¡Hola, hola camaradas! ¿Cómo van? Aquí Lagarte X3 y estamos cerca de la cumbre en el valle. Bien, la cumbre es un pequeño pueblito que se sitúa cerca de Restrepo, cerca del lago Kalima, aquí en el valle. Y si no estoy mal, se llama la cumbre porque está en el punto más alto en esta zona. No es la cumbre más alta, pero es la cumbre de una de estas montañas y está en el punto más alto de esa montaña. Puede que me esté equivocando, aunque es un nombre bastante obvio. Miren, aquí está el letrero de Bienvenidos a la cumbre. Y vengo rodando súper casual con los Wild Dogs, haciendo una salida para curvear un rato. Es un pueblito que está más o menos a una hora, 45 minutos de Cali. Una hora si te vienes a un buen ritmo y tiene una carretera bastante, bastante interesante. Son muchas curvas, muy deliciosas. Lo único incómodo es que el pavimento está segmentado como en tablas gigantescas. Entonces te sientes como si fueras galopando en un caballo o en los ríles de un tren. Y ellos están pasándose en línea constante, que yo lo voy a hacer tan pronto no tenga visibilidad, y me están indicando que puedo cruzar. Entonces, tienen visibilidad más adelante, y si no vienen carros me avisan. Nos estamos cruzando así porque es una carretera de únicamente dos carriles. Del otro lado vienen los carros, de este lado van las motos y los carros. Del otro lado también pueden venir motos, por supuesto. Y hay carros muy lentos a veces. Entonces, pues uno no se va a quedar media hora o 10 o 12 kilómetros de camino detrás de un carro lento. Pero solo porque sí. Y venimos en una rodada en grupo, que es una de las cosas que me han preguntado en muchas ocasiones, cómo se debe rodar en grupo. De hecho, les he hecho ya un par de videos de cuáles son las señales primordiales. Ahora ellos estuvieron, si se fijaron, utilizando unas señales, me estaban indicando con los pies que habían obstáculos en la vía. Y vienen muy juiciosos, normalmente no son así, normalmente se desmadran más y les gusta ir a toda carrera. Claro que vamos bajando y bajando, uno generalmente es más prudente. Y aquí tomaron mal esta curva porque frenaron y me obligaron a frenar. Uno debe frenar siempre antes de las curvas, camaradas. Nunca en la curva, sino que antes de la curva. Uno reduce la velocidad, luego uno gira la vista hacia la curva, hacia el sector por el que quiere cortar la curva. Y luego, después de girar la vista hacia el sector por el que quiere cortar la curva, miras al punto de escape, o el punto de fuga, que se le llama en la técnica de conducción. ¿Cuál es el punto de fuga? El punto más lejano en el que ustedes pueden ver hacia la salida de la curva. Entonces, en este caso, el punto de fuga mío, en esta curva a la izquierda, era el límite visual entre la montaña o el bulto de tierra y la carretera. Ese es mi punto de fuga. Y si uno tiene un punto de fuga como ese o como este, que no le permite ver la salida de la curva completamente, uno no debe entrar nunca rápido. Uno debe frenar, tomar la curva con más suavidad. Y tan pronto ves tu punto de fuga, que es la salida libre de la carretera, te enfocas en ese punto. La mirada se mantiene siempre sobre el punto de fuga de la curva. De hecho, estoy utilizando la GoPro en la posición que es más cerca, la con bamba camaradas. Y creo que en esta posición se nota mucho más que en la posición que está arriba del casco. Cuando yo giro mi cabeza, se debe mirar mucho más como si aparta mi mirada del frente de la moto y del centro del tablero. Y se enfoca hacia la salida de la curva. Y eso es una técnica esencial para manejar motocicletas si quieres comenzar a curvear rápido y a curvear agresivo. ¿Por qué? Porque inconscientemente uno lleva siempre la motocicleta hacia donde lleva la vista. Es uno de los grandes peligros que tiene manejar motocicleta cuando uno no sabe controlar los reflejos. ¿Cómo decirlo? O los instintos de autoprotección, de autoconservación, por así llamarlo. Porque uno de los instintos de autoconservación es que cuando tú encuentras un objeto que no te esperas en la vía o cuando comienzas a ver que tu curso en la curva se está saliendo del curso ideal y tienes que hacer correcciones, generalmente las personas enfocan la mirada en el objeto en el que no quieren enfocar la mirada o en el que no quieren estar más bien. Es decir que las personas generalmente cuando se asustan miran el objeto que están tratando de evitar. En el caso de que se le atraviesan un carro y uno se pone en pánico, las personas tienden a mirar el carro y se quedan enfocadas mirando hacia el carro. Ese instinto instantáneo que le pega a uno, que los brazos se le endurecen, te pones tieso sobre la motocicleta y no puedes hacer nada más que ver, ese tipo de instinto se deben luchar contra ellos. Se lucha contra ellos ¿cómo? Haciendo ese tipo de ejercicios, que no solamente te ayuda a mejorar la conducción al ayudarte a trazar una mejor curva, sino que además mentalmente te ayudan a hacer el ejercicio de curvear, un ejercicio no mecánico y automático, sino digamos considerado de antemano. Es un ejercicio que no se hace de manera automática, sino que se hace de manera planeada y deliberada por el piloto. Tú no tomas la curva simplemente porque sí, tú tomas la curva porque sabes por dónde trazar mejor, porque tienes tu punto de fuga fijo en el horizonte, porque sabes cómo es la mejor manera de cruzarla. Y recuerden, no importa el tipo de curva que sea, la mejor manera de cruzarla siempre es por afuera. Siempre, siempre se toma la curva por el lado exterior, luego se hace la entrada y el punto de lápice, es decir, el punto en el que la curva toma su mayor curvatura, está más extendida. Ese es el punto en el que tú quieres estar adentro, en la zona interior de la curva. Y luego a la salida, te vuelves a hacer hacia la zona exterior. Se ve algo más o menos como esto. Esta es la zona exterior. Quiero tomar la curva. Miren cómo todos vamos y tomamos la zona interior de la curva y a la salida, regresamos hacia la exterior. Para la siguiente, de nuevo, retomamos la zona exterior de la curva. Miren que a medida que vamos girando, nos vamos acercando más hacia el interior y luego salimos hacia el exterior. En esta curva, como hay otra consecución, uno sigue en la línea recta porque al salir de la curva se debe seguir. Crucemos aquí esta línea constante que no viene el carro. Pero es básicamente eso, miren. Todos los chicos vienen haciendo muy bien el trabajo, van siguiendo muy bien el trazado de la curva y es que Steven Wild Dog va adelante. Steven es el presidente de las Wild Dogs y él va haciendo el trazado de curva para los demás. Él tiene bastante experiencia, entonces va adelante llevando el ritmo y trazando la curva, que es otra de las cosas que tienen que tener en cuenta al momento de rodar en grupo. Siempre las personas más experimentadas son las que ustedes quieren que vayan adelante. Camaradas, es muy importante que practiquen esta técnica, que la tengan en cuenta para que se eviten inconvenientes, para que se eviten sustos, para que se eviten accidentes en la carretera. ¿Por qué? Muchas veces vamos andando rápido, nos confiamos porque la carretera o la vía en la que vamos tiene un cierto tipo de curvas que predominan, por ejemplo, curvas muy abiertas como vamos en este momento, que se pueden maniobrar o pasar, digamos, de manera relativamente rápida. Pero recordemos que en cualquier momento puede cambiar el terreno y podemos tener una curva como esta, que es bastante cerrada. Entonces, ¿cómo nos va a servir esto en esos casos? Aquí viene otro chico del grupo. Muy sencillo, camaradas, cuando ustedes enfocan su mirada hacia la salida, pueden ver si pueden acelerar o no, o si pueden entrar rápido en una curva o no. Si ustedes tienen, como aquí, por ejemplo, un obstáculo a la izquierda, pero tienen una visibilidad clara de la curva, lo pueden tomar de manera rápida. Igual aquí, en esta no tanto. Sin embargo, al momento en el que yo comienzo a tomar la curva, al momento en el que yo comienzo a inclinarme, veo que se despeja mi zona de salida, mi zona de fuga, mi punto de fuga. Y en ese momento, puedo comenzar a acelerar para salir de la curva. Entonces, es mucho más eficiente que llevar la mirada fija al frente, porque si llevas la mirada fija al frente, sabes cuándo frenar, pero al momento de entrar a la curva, vas a tomarla de manera inadecuada y no vas a saber cuándo acelerar para salir. Te ayuda mucho, 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 mucho para mantener la estabilidad en las curvas. Miren esto. Simplemente, fijándote en el punto máximo de salida de la curva que estás tomando, puedes comenzar a dominar mejor la motocicleta, puedes comenzar a dominar mejor las curvas, porque vas a saber cómo trazar. Un ejercicio supremamente sencillo, requiere un poco de esfuerzo al comienzo, porque requiere entrenar la mirada, algo que un piloto novato no está acostumbrado a hacer. Y es un poco... tedioso, digámoslo. Porque el ejercicio que haces no tiene un resultado absolutamente inmediato, es decir, en el momento en el que tú cruzas la vista no vas a comenzar a sentirte como Rossi porque vas a tomar las curvas al doble de velocidad para nada. Inclusive en muchos casos te vas a dar cuenta de que vas a estar tomando las curvas un poco más lento y frenando un poco antes, pero eso va a ser sencillamente porque las estás midiendo mejor. Y esas curvas que vas a estar tomando más lento son las curvas en las que regularmente las personas fallan, se salen un poco de la ruta, se los come la curva como dicen regularmente o como dicen por ahí los moteros. Y ese es el tipo de curvas si ustedes no quieren tomar rápido sino más bien decentemente. Entonces, ténganlo en cuenta, practiquenlo, es algo muy fácil, toma un poco de tiempo acostumbrarse a hacerlo porque de nuevo, tener la mirada de manera dinámica no es algo que uno haga de manera instintiva al montarse en una motocicleta, pero en serio, mejora mucho, mucho, mucho la técnica de conducción, mejora mucho, mucho, demasiados huecos. Mejora mucho, mucho su posición en la moto al entrar y al salir de las curvas y eso, consecuentemente, con la práctica y el tiempo, va a mejorar mucho, mucho, mucho la velocidad con la que pueden recorrer las curvas y el tiempo que se demoran en llegar de un lugar a otro. Que, en última instancia, es lo que todos queremos cuando queremos salir a divertirnos en nuestras motocicletas en carretera. Curvear mejor, poder inclinarlos, acostar la moto y, de nuevo, no lo tomen como una verdad absoluta, no lo tomen como una guía, tómenlo como un consejo. No todos los pilotos manejamos de manera igual, pero esta es una técnica que digamos es aceptada de manera universal. De nuevo, les repito porque les ayuda a medir la curva con mucha más eficiencia, les ayuda a tener un mejor control y una mejor velocidad a la entrada y la salida de las curvas y les ayuda a ser más prudentes. Camaradas, eso ha sido todo por ahora, solamente les quería comentar eso, mostrarles un poco de la vía, aprovechando que es un domingo muy bello, ahorita el cielo ha estado oscuro, pero se está aclarando, ya brilla el sol de nuevo. Y nada, como siempre, les deseo una muy buena tarde, noche, madrugada, trasnochada, o lo que sea que estén teniendo, qué vida tan mala en estas sonó, o lo que sea que estén teniendo, como siempre, he sido Lagart X3, también les deseo un muy buen rodar. Nos vemos en una próxima ocasión, camaradas, chao, chao. 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 Gracias por ver el video.